Gracias por su preferencia. Nosotros vamos a dar inicio a nuestro primer invitado en esta primera edición y vamos a saludar al Viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva. ¿Cómo está, Viceministro? Qué gusto tenerlo en el programa y aquí en los estudios de Avia Yala Televisión. Gracias a ti, Óscar, por la invitación. Un saludo a toda la teleudiencia. Viceministro, entre varios operativos que se han realizado, el más importante es el que sucedía la semana pasada donde ustedes se han dado cita hasta el Departamento de Santa Cruz y sobre todo para desmentir lo que algunos sectores, sobre todo en el empresariado, estaban manifestando que no había abastecimiento de maíz. Todo lo contrario, el gobierno ha garantizado el maíz para los productores y también para el consumo interno. Así es, con la finalidad de poder verificar aquellas manifestaciones que surgieron en el sentido de que no había maíz, que los pollos no tenían que comer y que se iban a morir y que esto lógicamente iba a provocar una escasez de carne de pollo en los mercados, nos constituimos en Santa Cruz y pudimos evidenciar que no era así, que había una intencionalidad de algún sector de productores avícolas que estaban intentando generar una especie de un sentido común en la población respecto a que no había maíz y que por lo tanto el gobierno debería autorizar la importación de maíz transgénico. En el fondo esa era la jugada. Ese creo que es el objetivo de algunos empresarios que están todavía como peleando y queriendo intentar hacer que de cierta manera obligar al gobierno nacional a que pueda permitir los transgénicos en territorio nacional. Definitivamente, Oscar, ese es el objetivo, el propósito, pero sin poner en el otro lado de la balanza cuáles son los efectos de traer semilla transgénica o traer maíz transgénico. Hay diferentes estudios de frente a los efectos que provoca la madre tierra, efectos que provoca a la propia salud de los consumidores de estos alimentos transgénicos y por lo tanto no puedes poner en riesgo el medio ambiente, la salud de la población para privilegiar un interés económico que tienen este sector de productores empresarios, porque lógicamente trayendo maíz transgénico tus utilidades son mayores, tus ventajas económicas se incrementan. Entonces ellos están viendo más el tema económico que velando la salud de los consumidores y por supuesto no les preocupa mucho el tema del medio ambiente. Claro, y todas las palabras, viceministro, porque al no existir maíz, entre comillas, sube el precio del pollo, sube el precio de la carne de cerdo y eso también afecta al bolsillo de los bolivianos, mientras ellos están con ese interés que usted menciona. ¿Ha estado la anterior semana en Santa Cruz? ¿Ha podido presenciar con todo el operativo en diferentes establecimientos? Cuéntenos de aquello, ¿cuáles han sido los detalles? ¿Qué empresas se han visitado? Bueno, hemos visitado tres niveles de establecimientos que se dedican a copiar el maíz, a distribuir el maíz. Un primer nivel diríamos aquellos de los cuales hemos recibido denuncias, recibimos denuncias del propio sector indicando tal persona está acumulando el maíz y está guardando en tal lugar. Bueno, cuatro eran los establecimientos, los galpones, almacéns, en las que evidentemente se ha podido corroborar de que ahí había gran cantidad de maíz y que no sabíamos... ¿Por qué lo acumulaban? Se perdieron ahí los dueños, los administradores, no quisieron decir absolutamente nada, no tenían documentación, no había el registro comercial que te permita realizar ese tipo de autoridad, de acumular maíz y distribuir, no querían dar el nombre del dueño, no sabían absolutamente nada y eso ha dado inicio a que, Oscar, podamos presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se investigue de quién son estos establecimientos, estos almacenes, galpones, en las cuales pudimos evidenciar aproximadamente 5 mil quintales de maíz, de cuyo origen no sabemos, es decir, no sabemos a cómo compran, de quién compran y dónde está destinado, si es para especular o es para distribuir a algún lugar. Un segundo nivel estuvo destinado a aquellos centros de venta de maíz, en la cual pudimos apreciar bastante maíz, por ejemplo, 2 mil toneladas había en ese momento que habíamos ingresado a una de las empresas, nos mostraron todo su espacio, su infraestructura, los hilos con el maíz, con el sol, etcétera, que estaban destruyendo, estaban saliendo camiones a Cochabamba, a Azucre y a otros puntos de Santa Cruz. Entonces, ahí pudimos evidenciar que evidentemente hay empresas formales que tienen su NIT, tienen su registro comercial, que son centros de acopio, compran a los productores, acumulan el maíz y distribuyen a diferentes clientes. Pero están legalmente establecidas. Sí, ahí no podemos hablar de especulación, y algún periodista dice, el gobierno retrocede. No, no podemos inventarnos cosas que no existen. Entonces, si es formal, se tiene que decir, esta empresa es formal. Y le da todo el apoyo desde el gobierno nacional. Claro, está acopiando maíz, no para ocultar, sino para distribuir a los clientes que tienen. Y un tercer nivel, fuimos a la empresa Sofía, que es una empresa que aproximadamente tiene el control de un 35, 40% del mercado, y ahí vimos 12 mil toneladas de maíz en sus silos que tienen. Y el administrador nos decía, este maíz es para garantizar la producción en los próximos meses, dos, tres meses, porque ya están los otros listitos para recibir el nuevo maíz que nos va a permitir garantizar la producción en los próximos seis meses. Entonces, ahí tú puedes ver que también esa empresa tiene maíz y no es como los empresarios que dicen que no hay maíz y que no hay pollo, es absolutamente falso. Una de las empresas más grandes, te digo, Sofía, tiene 12 mil toneladas para garantizar su producción. De dos a tres meses. De dos a tres meses. Y nos dice, ya en junio nosotros empezamos a recibir el maíz que ya han pagado, porque ellos no van a buscar caserita donde hay. Ellos ya han comprado el maíz, ya han garantizado la segunda temporada y, por lo tanto, ya están preparados para recibir su maíz. Entonces, no es cierto, Oscar, que exista desabastecimiento de maíz en este momento. Está garantizada el maíz y, por lo tanto, hay un abastecimiento. Y en ese sentido, no hay razón, no hay lógica para que el precio de carne de pollo se incremente. Y lo hemos constatado en el mercado. En Santa Cruz, el día jueves pasado, el kilo de carne estaba en 10.50 bolivianos. Y con una tendencia a estabilizarse. Lo propio ocurre aquí en La Paz y en el resto del país, donde la carne de pollo ha bajado y está buscando un precio que permite estabilizar. Y, fundamentalmente, Oscar, permita al consumidor, al consumidor darle la certeza, la certidumbre y la seguridad de que va a ir al mercado y va a comprar su carne de pollo al precio que normalmente pagaba. ¿Qué sucede con los intermediarios? Porque también ahí, cuando comienzan a haber especulaciones de parte de los empresarios, también los intermediarios que ofrecen al sector minorista, es donde intentan subirle un poquito de precio y ahí también se va esa cadena del incremento de precio en el consumidor final. Sí, que son los más vivos, diríamos, entre comillas, porque es el productor que está produciendo con todas las adversidades que pueda tener. Ayer estuve conversando en Sucre con productores de maíz y me decían, no es fácil, es complicado producir maíz. Sin embargo, nosotros no llegamos al consumidor final si no nos compran. Hay un intermediador que le compra al productor y después compra a los empresarios avícolas. Ese se lleva la mejor tajada de la torta porque ese es el que, de alguna manera, monopoliza el precio. Te compro a 60 y lo vendo a 100. Entonces, hay productores que no salen de su chaco, que están produciendo, ya tienen su cliente que viene y les paga y, bueno, ese precio no siempre es el que ellos están vendiendo a los otros empresarios. Entonces, ese se lleva. El del medio se lleva la mejor tajada y ahí tenemos que controlar, Oscar, porque esos pueden generar un cierto desequilibrio entre lo que significa el costo de producción de quintal de maíz y entre lo que significa el precio que ellos están vendiendo a los empresarios productores. Bueno, viceministro, nosotros hemos estado viendo al pendiente y haciendo el seguimiento. Es más, nuestro equipo de prensa de Avella, la televisión, acompañó en Santa Cruz todas las actividades y veíamos, y es bueno resaltar y destacar ese interés de nuestras autoridades, pero sobre todo el gobierno nacional, que cuando surgía este tema de que supuestamente no había abastecimiento, por otro lado, también como Emapa, la empresa del Estado, garantizaba el maíz y para la información de la gente y si está preocupada si esta semana va a incrementar el precio de pollo, todos al contrario, más bien ustedes están trabajando en esos niveles que se mencionaba y que vamos a garantizar el maíz por lo menos por tres meses y va a continuar eso y se va a evitar los precios de incremento en la carne de pollo y de cerdo en los mercados. Que ese es el propósito del gobierno, garantizar el abastecimiento de carne fomentando a los productores y generando políticas que permitan a los empresarios poder producir y poder abastecer la demanda del mercado. En ese propósito, el gobierno, el 2008, ante una crisis alimentaria, ha creado Emapa 2009, surge esta institución justamente para que el Estado se introduzca en el tema económico, que no sean solamente los privados quienes monopolicen la producción de alimentos porque estos te pueden generar cualquier momento un desequilibrio o hacen subir sus productos o escasean sus productos. Eso es lo que querían intentar ahora con el maíz. Claro, que eso ocurrió en el 2008 con esa crisis alimentaria, ocultaron los productos, no había productos porque estaba concentrado en manos de empresarios. Entonces ahí interviene el Estado con Emapa. Y hoy Emapa puede garantizar, tuvimos hablando con el gerente de Mapa, al viernes pasado ellos tenían 30 mil toneladas de maíz en almacenes para entregar a los productores. Y entregan a un precio, Óscar, subvencionado. Es decir, si el quintal de maíz cuesta 100 bolivianos, ellos les entregan a los productores en 65 bolivianos. Es decir, están subvencionando 35 bolivianos. ¿Cuál es el propósito? Que los productores estén incentivados para poder producir maíz y puedan abastecer la demanda del mercado a un precio mejor que les paga hoy en día Emapa. Y para desvirtuar otras susceptibilidades también, este tipo de operativos de verificación pues ayudan, no es simplemente ir contra el empresario, ¿no? Que otros dicen, están atacando al empresariado boliviano, sino al contrario, es verificar y también como destacar las empresas, como usted lo mencionaba, empresas que están legalmente constituidas en el país y que sí pueden garantizar y explicar a las autoridades por qué tenemos tanta cantidad de acopio. Eso ayuda también a que ustedes puedan trabajar y tener un sistema mucho más coordinado con el empresariado boliviano. Definitivamente. No hay gente malintencionada siempre que no falta por ahí, que puede distorsionar el objetivo de la gestión. El propósito del gobierno es luchar contra la especulación, contra el agio. No nos puede ganar la especulación y el agio porque son delitos. Indistintamente quién lo cometa, es un delito la especulación. No puedes ocultar un producto si eres productor, si eres intermediario o si eres empresario, productor de alimentos. En ninguno de los eslabones puedes ocultar el producto para incrementar el precio. Eso es delito, ¿no? Entonces estás luchando contra los especuladores, no contra los empresarios. Nosotros, y te digo, lo dije en varios medios, hay empresas como Sofía, por ejemplo, que trabajan indistintamente del factor político, etc. Ellos se dedican a la empresa, a ser empresa, a invertir, a producir y a generar sus ganancias lícitas. Eso, por supuesto, que lo tenemos que resaltar. No puedes decir que son ellos especuladores. Pero hay algunos especuladores que pretenden ocultar el producto para generar una especie de desabastecimiento y después apretar el cuello al gobierno para que firme la libre importación. Eso ya es especulación, eso es agio, y por supuesto eso no se puede permitir. Viceministro, usted sabe que es muy corto el tiempo en televisión. ¿Qué operativos más tenemos que se vienen en su ministerio para también tener a la población informada de las actividades que realiza su viceministerio? Sí, vamos a coordinar una serie de acciones con otras instancias del Estado para ver el tema, por ejemplo, del aceite y otras actividades que están relacionadas más con el tema social-cultural. Estos conciertos que han anunciado, que se han suspendido. Tenemos uno pendiente con Chayán, tenemos que devolver esas entradas o se tiene que reprogramar el concierto de Chayán. Estos días vamos a definir eso. Hay otro concierto que han anunciado y que parece que se va a suspender. Necesitamos ahí, Oscar, trabajar una norma que garantice al usuario que va y compra su ticket para un concierto y de pronto desaparecen los empresarios, no hay concierto y pierdes tu plata. Tenemos que trabajar una norma que garantice ese tipo de eventos y que está generando bastante problemas. Muy bien, viceministro. Le agradezco muchísimo por su predisposición y este medio de comunicación está abierto para que pueda informar a la población de todas las actividades. Gracias, viceministro. Gracias a ti, Oscar. Bueno, de esta manera se garantiza el abastecimiento de maíz y estamos en pro de las políticas del Gobierno Nacional para la soberanía alimentaria. Vamos con más, Edison. Continuamos con la primera edición.